Arranjalo, querido el viento, un beso mal vacío, una sonrisa, más y beso. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan. Quédate a ti, eres tu lugar, el verbo amar en soledad, o te quiero sin respuestas, y no quieres ver que mis caricias te molestan.